El Día del Trabajo Vamos a hacer, hicimos un trabajo en el metro, en la primera y la segunda línea del metro Y vamos a poder ver todo lo que ha sido esta importante obra Que ha hecho una revolución en lo que se refiere al transporte público de la República Dominicana Vamos a ver imágenes del metro, nos montamos en el metro Usted podrá de alguna forma o otra conocer la magnitud de esta importantísima obra Que vuelvo y repito, lo que ha logrado con esto es que el dominicano, el dominicano de a pie Tenga la posibilidad, y también el del carro Porque el del carro ahora puede dejar el carro en su casa e irse en el metro también Y eso sería lo más conveniente para el medio ambiente, para los ahorros del tema del combustible También para el presupuesto personal, ¿no? De cada uno, de que podamos utilizar un medio de transporte Que tengamos un medio de transporte seguro, rápido Que le brinde la seguridad, la higiene adecuada El trato idóneo, adecuado para que usted pueda ir a sus trabajos, a sus lugares de trabajo Y a los lugares que quiera también ir Con estas condiciones, estas características que van a hacer que su viaje, su estadía Sea agradable En países desarrollados, en países que existen el metro Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo de Estados Unidos Y el metro de Nueva York, uno de los metros más completos que existen en el mundo Completo me refiero a la cantidad de rutas que abarca Vemos que la gente que va, los altos funcionarios, empresarios de Nueva York Usan el metro, lo utilizan, es el medio de transporte Es más, es mucho más conveniente, el que viaja a Nueva York sabe Que es mucho más conveniente andar en metro, más fácil Que en taxi o que tener un carro Porque es carísimo el precio de un parqueo en Nueva York La ciudad de Nueva York es carísimo Por hora son casi hasta 40 dólares por hora En algunas ocasiones, más en la zona del downtown La zona del centro de donde están todas las grandes empresas Los grandes lugares de trabajo Entonces, ojalá que la República Dominicana se dirija hacia esa dirección De que podamos contar con un servicio de transporte público Con una línea de transporte de metro completa La ciudad completa de Santo Domingo Y luego abarcar también la zona, supongo, en algún momento Santiago, que es otra ciudad bien importante, bien grande Donde tengan la posibilidad, tengamos la posibilidad todos De utilizar este medio de transporte De transporte, como es el metro Que vuelvo y repito Agrumera un grupo de características Que lo hacen, hacen factible Que todo el pueblo dominicano Sin importar su estrato social Pueda utilizarlo Entonces, en el día de hoy vamos a ver Este reportaje que hicimos Desde el metro De las dos líneas del metro Y más adelante también nos acompaña La licenciada Yagna de Olio Que con ella hablaremos acerca Del tema del código de trabajo Código de trabajo Y cómo abarca Y cómo defiende A todos los trabajadores Vamos a hablar acerca De los derechos de los trabajadores De los derechos También de las responsabilidades De los trabajadores De diferentes informaciones Que van a hacerle mucha utilidad Porque hay mucha gente que labora Que tiene, que está laborando Y que desconoce De muchos de sus derechos Entonces un día como hoy Un día interesante Un día que estamos El feriado del día del trabajo Debemos, decidimos Invitarla a ella Para que con su ayuda Poder nosotros Desmenuzar, ¿no? Tratar de conocer más Sobre el código de trabajo Lo que implica Los beneficios que tenemos Nosotros los trabajadores Y obviamente Las posibilidades que tenemos De que nuestras condiciones laborales Puedan ser respetadas Y mejoradas Que es lo más importante Nos vamos entonces A aprovechar este día de hoy Ojalá que ustedes puedan disfrutar Del contenido que tenemos preparado Para todos ustedes Y que este programa Sea de su agrado Recordar siempre Que nuestra página web Está disponible www.conelconsumidor.com Entonces se puede ver Este programa Y todos los programas Que hemos tratado En los últimos tiempos También seguirnos en Twitter También en Facebook Y también En nuestro BBPing Que aparece en pantalla En Twitter En nuestra cuenta Es arroba para la topa En Facebook Usted entra Facebook.com Un slash con el consumidor Y también en nuestro BBPing Que ya está ahí en pantalla Usted pues tiene la posibilidad De mantenerse informado Y al día Con todos nosotros Nos vamos a la pausa Y cuando regresemos Vamos a ver El reportaje que hicimos De las líneas del metro Y más adelante también Nos visita Como ya dijimos La licenciada Diana Diolio Quien es abogada Y con ella entonces Hablaremos acerca De este tema tan interesante Que es el código laboral Regresamos ahora ¡Gracias!